Chico Sergio Loco Puede que lluevan tases Puede que lluevan tases Puede que lluevan tases Que se acabe el aire Que se sequen los mares Con vicios preliminares Vicio, vida, amor, sangre Aunque te separen de tu cuerpo Deja que baile Aún lo tengo en el recuerdo Escrito en braille Sigo en mi línea Voy en mi nave Nieve, lluvia, amor y sangre Hasta que esto se acabe To the top, to the top Niño, no se para Como cuando se busca la pasta Quieren que nos pongamos Un traje y una corbata Yo llevo manchadas las zapas Mentiras tras la niebla Esa luz que ciega Ese olor a... A veces se repite hasta que aprenda Siguen dentro de una celda No salen sus cuentas Como un cámara lenta Calma y tormenta Paciencia Si tiene que llegar, llega La muerte es la que nos espera Hasta que no quede más aire Vivir está en la lista De lo que quiero hacer Antes de matarme This is the banger Sus piernas largas Con los de marras Lloro y escupillo sangre Que los mande Que no se llene la boca No es de hombres La noche me acobija en tu zona Perros fieles dispuestos a morir Chico, no lo intentes Esto va en los genes Sin presiones Hablo de humildad De la vida No de papeles De colores Experiencia que me guardo Pa' la tumba En sus ojos Burundanga Mi mente pensando en Pumba Si he de rebasar Que sean sus curvas No me culpes Si la mitad de ella es la tuya No me apuntes Cae la lluvia Se borran las huellas Paseando paletos En el patrulla La niña lleva droga En la cintura Se lo tapa el chándal Así es tu ciudad No puedes culparla Vomitando ectoplasma Encima de las rolas Me siento Mad Lion Sin chaleco Pero con pistola La lágrima Que la enseño a amarse así sola Labios sellados Trucos de la hora Madrugadas de joda Mi ropa manchada La cuenta está cero La ruina embargada Quítense ya las caretas Puta rata Soy comedia Hasta pida Le inquieta Que no andes muerta Tu ten cuidado Con lo que trama Y lo que cuentas Y cuida un poco De tu tierra Rezo Por los que por mi No lo hicieron Si solo piensas En dinero Estás podido Compare Que en lo del duende No hay comercio No Cacharreando Todos con algún precio Puntos que suben Que bajan Y otra vez a cero Arranca por palmas Pide eso Y corre el cenicero Ponte a los chunguitos Y sácate el puchero No Pocos abrazos Son sinceros En un mundo De intereses Por dinero Tantas poses Con las que comercian Huele feo Tantas voces Mucha feria Y al final Fogueo Bandidos De la estupidez Que ha consumido Al lío Todos a pensar En hacer lo mismo Insisto Eres la piedra Que se fue pal río Números de series Torcidos Tengo poco tiempo Pa pensar Oye En lo rico Que está el cocido También Hay muchos seres A los que extrañar Y pocas ganas De aguantar tu cita Encerrado bajo tierra En el vagón Como conservan lata Cerebros robotizados Conectados al WhatsApp Y así por lo una década Más preocupados Por su estado Que a su despensa Policía Primero atacas Tu defensa Los tengo encerrados En un container Metidos a una presa Escondiendo troca Mi producto Como creza Pa' sudar juntos Sobre el protocolo Princesa A esa barra de estadística También la manipulo Tienen que venirte lejos Pa' aportar algo En mi círculo Los chulos de un tortazo En la calle Le dan el título Si el jugo No importa si casas loto Misuno El tiempo a la basura Llega a Calabi Otro desenlace Cada día que te fumas Estoy plasmando un banger Y sufriendo por un ángel Amarrados a partidos Que prometen libertad por sangre Calabi Willy Trump Muchos Chicos Sergos Perrita Homie Tramito Que lo voy a reventar